Estas chuletas en salsa de piña y chipotle. Fíjate nada más. Necesitamos un sartén. Bueno, en esta ocasión son dos sartenes. Un grill que va a marcar nuestras chuletas y un sartencito bien caliente. Vas a ir con el carnicero y le vas a decir, ¿qué quieres? ¿Me ayudas con tantita grasa? Aceite para cocinar. El normal. Asegúrate, exactamente, asegúrate que esté, sí, Gaby, del normal que tenemos en casita, que esté caliente tu sartén para que la selle, ¿sale? Bueno, en esta ocasión, a ver, ahora me dicen de qué se ríen, si no, no continúo. ¿Ves qué dice? De la grasa. ¡Cámara, amiga! ¡Cámara, venga! Del que tenemos en casa, pero ¿cuál? De maíz, de carne. Ah, de aguacate, de coco, de oliva. Con el que hacemos todas las ancocharitas, la cebolla, el ajo, ¿ves qué tal? Es que la chamaca, nos queda claro, quiere aprender. ¡Claro! ¿Sí o no lo dice? ¡Claro! ¡Viento, David! Ok, ¡ay, es sabor! Vas ahí y vas a comprar chuletas naturales, en esta ocasión, mucha gente luego le gusta ocupar las ahumadas, en esta ocasión son naturales y fresquitas y con hueso, ¿ok? Es lo más rico. Es lo más rico, exactamente. Ahora, aquí se van a estar nada más sellando. Sellando, órale. Exactamente, la otra opción es esto, pásame tantita grasa aquí, Toñito. Venga, de ahí. Acá te lo detengo, aquí en la mano. Exacto, aquí. Aquí en la mano, venga. Mientras sella, aquí en la parrilla vas a sellar. En la parrilla, les voy a dar la otra opción. Ánimo. Vamos a ver qué tiene el doctor Luis Felipe, alias el Pipe. ¡Hola, Pipe! Ok, la otra opción sería en tu grill, pero hay que esperar que esté bien caliente. En una parrilla de estas que... En una, exactamente, que te da como la parte marcada. Órale. Si no lo tienes, no pasa absolutamente nada. Pero ahora, como aquí mismo, donde está la salsa, se me olvidó pasarlas por... No, no hay bronca. Se me olvidó. Mira nomás. Ok, lo que vamos a hacer es que nada más, aquí no pasa nada en el propio calorcito. Originalmente, exactamente, lo que hubiéramos hecho es... Exactamente, empanizarlas. Ay, jefecita. Ay, con fecula. Estamos en vivo, estamos en vivo. Ahí les va, ahí les va, chamacos. Sí o no, este tipo de cosas pasan cuando uno está emocionado por otras cosas que van a pasar. Mantén el largo. Entonces, mira, esto, esto le puede pasar a cualquier persona. A cualquiera. Entonces, ¿cómo solucionarlo, mi queridísima jefecita? Ok. Aquí se le echa, ¿verdad? Aquí se le agrega, te voy a decir, no es harina, es fecula de maíz. Es fecula de maíz. Te voy a decir qué hace la fecula, Toñito, con qué intención. Ok. Lo importante es que, porque aquí vamos a hacer la salsa, le vamos a dar la voltereta. La volteretilla. La fécula de maíz nos va a ayudar para espesar la salsa. Aquí se va a quedar todo lo caramelizado, que es la sellada de la carne y esta fécula doradita. Está lindo, o sea, cuando la fécula levantas, levantas lo doradito. ¿Estás de acuerdo? También se vale. Exactamente. ¿Qué les parece en lo que se sella esta carnita, que no saben el olor, de piña asada con puerco? ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ya no me pegues, mamá! Fíjate nada más. Gracias, José Ra. Ánimo. Y aquí con estos calores, ¿verdad? Lo que hice es que yo retiré de este sartén, retiré lo que ya sellé, que son estas chuletas. Sobre este mismo sartén, así con calor, con asientos, vas a saltear cebolla, ajo. Y mira nada más, está recogiendo todo lo caramelizado de las chuletas. Es con la grasita que quedó. Y de la harina. Bueno, fécula de maíz, es con la grasita que quedó. ¿Sale? Es para ser así. Exactamente. Así. Así, recogerse. Exacto. Ahora, mande toñito. Y si no tengo parrilla, ¿lo puedo hacer en un comando, en un sartén o algo? Exactamente, no te preocupes, lo puedes hacer en un sartén o en este grill. Fíjate, la piña la vas a poner, yo lo que hice fue a fuego alto y para marcarla es ponerla primero de un lado, o sea... Lo girarla, ¿no? Exactamente, la vas a poner así, te va a marcar la parte horizontal, la volteas y luego te marca lo vertical y así del otro lado. Bueno, el fuego nos está ganando, chile chipotle, ¿sale? Después viene piña, jugo de piña. Ok. Exactamente, de estos... Y se espesa bien rápido. Exactamente, y ¿sabes qué? Desglasar. Ahorita es temporada de piña, entonces lo que tienes que hacer es exprimirla, colarla, porque hay que evitar esta fibra y como más es una salsa, hay que evitar que se venga la fibra en la piña. Soño, por favor, respeta a la jefecita. No, no, ahí les va. Este jugo de carne se lo vamos a poner aquí. ¿Cuánto? Ahorita va a aparecer en la receta. Gaby, pásame la licuadora que está acá atrás de nosotros. Jugo de carne o caldito de carne, lo hacemos con huesitos de carne, bien enriquecido, con verduritas y en instantes, yo sé que estás emocionado, también está emocionado el de vos, Tita y José Ra, en el estudio, señores. ¿Quién viene? Una que también es mamá y preocupada, así como yo. ¿Quién es, Toñito? Una gran, gran conductora que verdaderamente admiramos mucho, Raquel Vigorra. ¡Eso! ¡Así nomás! Bueno, ahí va, Antoñito. Fíjense nada más, con este calor, así, exactamente, vamos a agregar la salsa. Todo licuado. Todo. La cebolla que levantó, la rinita. Cebolla, ajo. Ajo y el chipotle y el jugo de piña. Exactamente. Ok, ahí te va. Ya estoy aprendiendo, ¿ves? ¿Ese ya, jefecita? Ese ya. Bueno, ahora, aquí tenemos mantequilla. Ejote es una verdura muy rica. Ajá, lo que vas a hacer es que vas a blanquear y vamos a tener un poco de mantequilla aquí, simplemente lo vamos a saltear. Blanquear es un proceso de cocción en el que hierve el agua, cuando llega a punto de ebullición o a esa burbujita, agregas la verdura, le cuentas unos minutitos, depende de la verdura. Depende de la verdura, claro. Por ejemplo, el ejote es muy suave. Con sal siempre, ¿no? Con sal siempre. Y lo que vas a hacer... Huele riquísimo, huele riquísimo. Huele riquísimo. Ok, le vamos a agregar las chuletas. ¡Ay, qué rico! Ok, aquí a esta salsa le vamos a agregar las chuletas y vamos a dejar... ¡Ojo! Las chuletas nada más necesitan una cocción muy rápida, Toñito. Es como el lomo de cerdo. ¡Órale! No necesitan estar más tiempo, más que una hervidita, unos cinco minutitos. ¡Pipe! Oye, Ingrid, esta combinación, no al contrario, de utilizar la piña y cualquier carne es excelente. ¿Por qué? Porque la piña nos va a ayudar a digerir mucho más rápido la carne. Eso hace que nuestro estómago pase más rápido y saquemos mejor los nutrientes. Entonces, excelente combinación usar piña con cualquier tipo de carne. ¡Oye! ¡Muy bien! Bueno, pues sí es cierto, es muy buena combinación y más para los niños, ¿no? Venga, bueno, en instantes terminamos estas chuletitas y mira, el juguito donde estuvo descansando, ¿dónde lo quiere usted, mija? Aquí, aquí es el sabor. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando regresemos, nuestra queridísima amiga Raquel Vigorra estará en el estudio con nosotros, mi gente. ¡Ándale! Aparte, pues le dará este puntito de darle el sí o el no, de estas chuletitas fantásticas que huele que no se puede imaginar. ¡Imaginar! Mi gente querida, imaginar. Bueno, mi gente, no se muevan, tenemos un gran programa, de veras, mire usted la emoción de todos. ¡Ay, no! Ya es tanto, Ñito. Ánimo, mija, a ver. Lo único que tienes que dejar es que hiervan para que se cocinen y lo que vas a hacer, le vas a agregar aquí unos trocitos de piña, ¿sale? Soya para sazonar. Acuérdate que tu receta, esta receta va a estar apareciendo en www.azteca7.com, diagonal cocineros mexicanos y ahí te voy, dragón. Hacemos coro. Venga, venga. Que el huesito se vea, que el huesito se vea. A ver, vamos a montar. Hacemos coro, le hacemos coro. Hacemos coro a la muchacha. Oigan, la receta va a estar en www.azteca7.com, diagonal cocineros mexicanos y mira la consistencia, Toñito. ¡Qué bárbaro! Y si no está ahí, en nuestro canal de YouTube, ahí está todo el guapache, las recetas tienen hasta musiquita. Y en el restaurante chino me cae. Exactamente. Y pues como, la verdad es que hay que ocupar productos de temporada, la piña está bien rica, le puedes poner mango también. Oigan, bien importante. Exacto, le puedes poner mango. Luego en casita, ya, bueno, ustedes van al supermercado o a los mercados y ya vienen las chuletas ahumadas cocidas, mucho cuidado con ese tipo de productos. Hay que traerlo a casa, hay que dejarlo reposar, mucha gente hasta les da una blanqueada, como hizo Ingrid con las verduras, para sacarlo. No sabemos dónde cocieron ese tipo de productos. Exacto. Tengan mucho cuidado, por favor, mejor desde casita. Aquí Toño ya ha enseñado cómo ahumar las cosas, háganlo ustedes y así hasta lo pueden vender. Claro, es fácil. Y también, ¿sabes qué? Mira, ojo, tiene que estar tu verdura bien, bien verde, al dente, con muchísima clorofila para que no pierda la vitamina. Un aplauso a la chuleta. ¡Un aplauso a la chuleta! ¡Un aplauso a la chuleta!